No seas tonto, Espanto, se trata solamente de un montón de huesos. A esos dos yo los he visto en alguna parte. Imposible, Cucho. Esos hombres son de la edad de piedra. Claro, probablemente pertenezcan a la edad de los crustáceos, pleistócenos o mesozoicos. No, pertenecen a la edad de los pica piedra. Bueno, ese...